Nuestro pajado El pajado es un morning dog y es gris y marro claro con puntos negros en el alas. Vuela en el cilio y se va de Nantucki. Cuando altiza, Nantucki y un día se encuentran con un parado. Vilan durante mucho tiempo, pero tienen que iris. Sus alas se hacen más frutas. Él vuela a los Bahamas, pero no es feliz.